Mis compañeros, como dije anteriormente, este equipo trabajó fuerte para conseguir este objetivo y hoy gracias a Dios se cumplió. ¿Cuál es el futuro de Jürgen Jürgen entonces ahora? Vamos a ver, todavía tengo contrato con Eredio, pero Jafet sabe que quiero volver al exterior, entonces... ¿Qué posibilidades reales hay, Jürgen Jürgen? Hay varias, gracias a Dios, pero vamos a esperar a... Hoy no pienso en eso, hoy vamos a disfrutar del campeonato porque nos costó mucho. Vamos a ver, vamos a ver, como dije, hoy voy a disfrutar del campeonato. Gracias a Dios, nos costó mucho y es una bendición muy grande para nosotros. Entonces, disfrutarlo con el chiquilín y hoy a celebrar. La clave, Jürgen Jürgen, la clave, este título. Todos estuvimos de la mano de Dios y trabajamos fuerte. Ustedes, la planilla que teníamos cuando a Mambo le tocó quedar muchas veces en la banca y apoyaba a los compañeros. A Granados tuvo que estar en la banca, apoyó a los compañeros. A mí me tocó estar en la banca, a Pablo Salazar le tocó una vez quedar fuera lista y siempre estuvimos unidos. Hoy hablando a la Sofeifa, después del torneo que venía haciendo, le tocó estar en la banca y ahí estuvo durante todo el partido apoyándonos. Pues creo que la unión y estar agarrados de la mano de Dios fue el éxito. ¿Qué te digo? A través, perdón, marcar nuevamente en una final es importante siempre. ¿Por qué se lo pita? Sí, de verdad que es una alegría muy grande poder ver terminar el partido y ver la afición y mis compañeros así.